Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada, ya mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los de cien años, los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor al ranchito que fue de mi vida ilusión Mal hay a los ojos negros que me embrujaron con su mirada Si nunca me hubieran visto, no fuera causa de mi pena Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No Te espidas jamás si no quieres saber De la ausencia del dolor Sin amor Sin amor Sin amor Gracias por ver el video.